Un cocherito le re, me dijo anoche le re, que si quería le re, pasear en coche le re, y yo le dije le re, con gran salero le re, no quiero coche le re, que me mareo le re. Un cocherito le re, me dijo anoche le re, que si quería le re, pasear en coche le re, y yo le dije le re, con gran salero le re, no quiero coche le re, que me mareo le re. Nada.